Hola, soy burra. Solamente se está aquí, que Kimberly es mejor y ya. Mira, ya te están poniendo llorona. No la vamos a dejar para los que dicen. Es cierto, solamente se me atoró un gallo. Yo no estoy llorando. ¿No te pareces a tu ídola, la gallos? Mira, yo nomás te meto a decirme que no te metes con Kimberly Loaiza, porque no te metes con todas las cosas. Te metes con 50 millones de linditas. ¿Cuáles 50 millones y la mitad son bots? ¿Qué coño te... Ya cállate, no me voy a callar, no me voy a callar. Mi burrita. Que no es ni patrona, ¿qué no entiendes? Mejor cuídate porque no va a llegar tu tía la Goya. Mira, yo ya te dije que no traigo lo que pasó con mi tía Goya. Sí sabemos, y no eres tu monito. No pasó con ella, imbécil, puto. ¿Y eso qué, Ira? Ya no te metas con mi tía Goya, porque ella es única. Es mejor que haría una grande. Ay, oí lo que dice la limburra esta. Ya dejan de meterte con mi familia, pero bien que se quejan cuando se meten con la tuya, ¿verdad? ¿Por qué, la limburra? Es que nos burlamos de ti, de tu tía Goya y de tu ídola. Bendiciones. Yo coño, yo soy hermosa, te amo, tu patrona. ¿Quién vale tu patrona? ¿Quién no es mi patrona? ¿De veras que ya pareces a ti de la pura gallo? No, 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 que Kimberly es tu patrona, y ya. Que no es mi patrona, ni me entiende, ¿qué no entiendes? No te metas con Kimberly Loaiza, porque no sabes con quién te estás metiendo. Te metes con 50 millones de delinturas. Ay, ¿eso qué? Ya me voy, porque aquí nada más te humillo. No te quiero humillar tan feo. ¿Qué me humilla, Lario? No te quiero humillar tan feo.